Vamos a iniciar nuestra reunión número 223 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Teniente alcalde de Miraflores, señor Gino Costa Santolalla. Presente. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, el mayor Max Herrera. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito, zona Lima Sur 1, en representación del comandante Saúl Santín Mera, el mayor Mario Champa. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Aldo Ferruzo Montani. Jefe del Escuadrón Los Halcones, comandante PNP, Enrique Felipe Monroy. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Gustavo Agurto Tello. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán Mayra Narváez Retuerto. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosman. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Fiscal Provincial Titular de la 23, Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Berrocal Castañeda. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinador Rital de la Junta Vecinales de la Policía Nacional. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Conrera Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vinches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, en representación del licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez, el señor Alonso Ortiz. Al coro, señor alcalde. Muy bien, con el coro en reglamentario, damos por instalada la sesión. La sesión, reiteramos, es la sesión número 223 del Comité de Seguridad Ciudadana desde que nosotros comenzamos nuestra primera gestión. Y es la número 33 de lo que va del año. En el transcurso de la reunión vamos nosotros también a definir una fecha que se está proponiendo como el 18 de septiembre para tener una reunión descentralizada del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Hoy, como pueden ver, tenemos algunos invitados, algunos ya han llegado. Estamos en presencia del señor gerente municipal de Santa Rosa de Quibes, señor Julio Vargas. Estamos esperando al señor alcalde. También hemos invitado al señor Rodrigo Serrano del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí estuvo por acá con el señor teniente alcalde viendo algunas cosas. Fue invitado para el comité, esperamos que pueda llegar. Pero de otro lado tenemos coro en pleno en cuanto a la presencia de los miembros natos del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Dos hechos que quiero destacar. El primero es que hoy el señor comisario de la Comisaría Central de Miraflores, el comandante Jorge Maguiño, va a hacer una exposición. Hay vecinos invitados también por el señor Maguiño, a quienes les damos la bienvenida, y así como a ellos, a todos los presentes en esta sala. Dentro de las actividades que está realizando el comandante Maguiño, hay que resaltar la muestra que hay en la comisaría, entre otras cosas obviamente, pero él está llevando a cabo una muestra con la ayuda de la Municipalidad de Miraflores, que ha traído cosas muy buenas. El otro día, por ejemplo, hemos apreciado que el comandante ha recibido delegaciones de estudiantes que han estado apreciando la muestra del Gran Teatro de Pau Cartambo, pero además, que era lo fundamental, lo que queríamos lograr, conociendo la comisaría de Miraflores y tener una interacción con su policía. Eso ayuda a reforzar la relación y a mejorar la imagen que tiene la policía en el distrito, y en ese sentido hay que seguir trabajando y seguir reforzando la misma. Bueno, creo sinceramente, y el segundo hecho, es que hay que respetar la imagen y lo que es la naturaleza de la Policía Nacional. En ese sentido, quiero hacer un voto respecto de la comisaría de San Antonio. En los días pasados hemos visto nosotros un hecho que para mí es absolutamente cuestionable, el hijo de una congresista agrede a un policía y cree que porque es hijo de una congresista puede hacer lo que le viene en gana. Eso hay que rechazarlo plenamente, y creo que ese es el sentir de todo el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Estas cosas no se pueden dar de ninguna manera. Entonces hay que rechazar ese tipo de actitudes, que son muy malas, y que lejos de ayudar a fortalecer lo que es la institucionalidad, pretende socavarse esa institucionalidad. Creo que la actitud, y lo vi ahí al mayor agurto, justo estaban en la etapa de celebración, lo vi ahí apoyando al oficial que había sido agredido, y eso es lo que queremos nosotros, una actitud de apoyo y darle nuestro apoyo a la Policía Nacional con relación a este tema. Vamos nosotros, aprovechando que ya llegó también el señor Rodrigo Serrano, le damos la bienvenida, este es nuestro Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, que nos reunimos todos los días viernes a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 9, son horarios muy ejecutivos, y un tema que estábamos resaltando nosotros es que teníamos la reunión número 223 del Comité de Seguridad Ciudadana desde que comenzó nuestra primera gestión, o sea, hace 5 años atrás, viernes a viernes nos reunimos y tenemos este tipo de reuniones. Como podrán apreciar, y podrán apreciar los invitados que tenemos el día de hoy, tenemos quorum pleno con todos los policías y todos los oficiales y todos los actores de la seguridad ciudadana del distrito, tanto civiles como policiales. Bien, sin más preámbulo, vamos a darle el uso de la palabra al Comandante Maguiño, que tiene una importante información que rendir a la comunidad, y esto va a hacerse desde este momento. Adelante, señor Comandante, con su exposición. Gracias. Gracias, señor alcalde. Bueno, buenos días. Como lo ha dispuesto el Comando de la Policía Nacional del Perú, hoy viernes 4 de septiembre del 2015, vengo a dar cuenta a nuestro alcalde del distrito, a los integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, y a la comunidad en general, que se encuentra hoy presente, representadas por los integrantes de las juntas vecinales del distrito de Miraflores y los integrantes de la Asociación de Cambistas del distrito. Sobre la situación de los recursos humanos, recursos logísticos, los logros obtenidos, y del personal de apoyo con los que cuenta la Comisaría de Miraflores para el desarrollo de la seguridad ciudadana en el distrito. Adelante, por favor. La siguiente exposición, vamos a hablar de una información general, como les indicaba hace un momento, recursos humanos, sobre nuestro mapa del delito del distrito, sobre la lucha contra el crimen que realizamos con las unidades de apoyo, sobre el patrullaje integrado y la participación de la ciudadanía. Siguiente, por favor. Para aquellos que son nuevos, nosotros, en la Ley de la Policía Nacional, que es el decreto legislativo 1148, indica el artículo 54 que la PNP promueve mecanismos de participación ciudadana. En el segundo párrafo dice, para tal efecto se llevarán a cabo reuniones públicas con las juntas vecinales de seguridad ciudadana a nivel local, con participación de la comunidad, autoridades públicas, representantes de entidades públicas y privadas y representantes de la sociedad civil. Esto es lo que fundamenta en sí el día de hoy la exposición que yo vengo a darles. Tenemos el distrito de Miraflores, cuenta con una población total de 85.056 habitantes y una extensión geográfica de 9.62 kilómetros. Tener presente que aquí en el distrito tenemos dos comisarías, la comisaría de San Antonio y la comisaría de Miraflores. El comisario de San Antonio también ha realizado en lo que le compete, el área que le compete ha realizado ya su exposición. En este caso yo voy a exponerle sobre la situación dentro del distrito, la extensión geográfica que corresponde a la comisaría de Miraflores. La siguiente, por favor. La comisaría de Miraflores cuenta con una extensión geográfica de 6.52 kilómetros cuadrados. Tenemos una población de 57.625 habitantes y nosotros como comisaría hemos dividido las zonas de patrullaje en cuatro sectores. Como pueden apreciar, sector 1, 2, 3 y 4. Siguiente, por favor. Recursos humanos. A comparación del mes pasado que realicé una exposición, hemos disminuido en cantidad de personal en la comisaría. Somos un total de 94 efectivos, 5 oficiales y 89 suboficiales. Tenemos como fuerzas de apoyo la división de investigación criminal de Miraflores, que está ubicada también en el local de la comisaría. Cuenta con 43 efectivos. Contamos por personal policial que realiza el servicio de cuarenta y seguro, que son 10 efectivos que nos apoyan en forma mensual. Seguridad de bancos, vienen 8 efectivos. El servicio individualizado, que es en apoyo a la municipalidad del distrito, son 66 efectivos. Nuestro serenerojo que cuenta con 286 efectivos. Tenemos un total como fuerzas de apoyo de 413 en forma diaria. La comisaría de Miraflores cuenta con 9 patrulleros y una motocicleta. Tenemos también las unidades de apoyo. El escuadrón de emergencia nos apoya con 10 patrulleros. La Divincri con dos vehículos policiales. La unidad de seguridad de bancos con dos motocicletas. Los halcones con seis motocicletas por turno. Por turno, que quede claro eso. Serenazgo también nos apoya con 37 vehículos y 25 motocicletas. Tenemos un total de 49 patrulleros y 33 motocicletas que realizan el servicio en forma diaria. Aquí vemos el mapa del delito. Tenemos el número uno que señala los hurtos que se han suscitado en el distrito durante el presente mes de agosto pasado. Vemos bastantes numeritos uno que se han realizado hurtos. Dejar en claro que aquí se realizan hurtos al interior de las tiendas comerciales, que esto no signifique una situación de alarma. Es un tema que escapa un poco a la seguridad que brindamos nosotros por cuanto cada establecimiento, tiendas comerciales cuentan con su seguridad privada. Sin embargo, ellos cuentan también con un sistema de seguridad muy avanzado, con un circuito de cámaras. Y cuando se produce un hurto al interior de los establecimientos, ellos en forma inmediata comunican a Serenazgo, Serenazgo también a la comisaría, y se atienden estas situaciones. Pero nosotros, como policía, tenemos que tener dentro de nuestras estadísticas que la mayoría de estos hurtos han sido atendidos, han sido detenidas estas personas y han sido puestas a buen recaudo. Hemos tenido eventos también lamentables, dos eventos, dos robos aquí en el distrito, que han sido conocimiento público. Y vemos también diferentes modalidades de delitos, como estafa, tenemos situaciones de microcomercialización de drogas, tenemos delitos como violaciones a la libertad sexual. En el distrito también ya el mes pasado ha habido cuatro situaciones de actos contra el pudor de aquellas personas que de una u otra forma acosan o hacen tocamientos indebidos en la vía pública a féminas. Estas personas también han sido intervenidas y han sido puestas a buen recaudo. Tenemos nuestros sectores de patrullaje. Ahí vemos divididas las unidades móviles del escuadrón de emergencia, de la Divincri, Los Halcones, de la División del Departamento de Seguridad de Banco, de la Comisaría de Miraflores. Aquí todavía no estamos involucrando a Serenazgo porque en realidad Serenazgo también cumple una función muy importante, pero la tenemos más adelante en un mapa en donde ellos cuentan con la mayor capacidad de vehículos patrulleros en el distrito. Lucha contra el crimen. Dentro del mes de agosto se han desarticulado tres bandas a cargo de la Comisaría de Miraflores. Esto no tiene nada que ver con las bandas que también interviene la División de Investigación Criminal. Es muy independiente. Se han detenido a 28 personas en flagrancia de delitos. Se han capturado nueve personas requisitoriadas. Se ha recuperado un armamento, obviamente de procedencia ilegal. Se han decomisado durante el mes de agosto 20 ketes de pasta básica, 19 pacos de marihuana y 10, 15, 6 que son de clorhidrato de cocaína. Hemos tenido un detenido por violación en los operativos de alcoholemia que realizamos los fines de semana con apoyo también de otras unidades policiales y del serenazgo. Se han intervenido a 60 personas conduciendo en aparente estado de debilidad y se han impuesto durante el mes de agosto 92 papeletas por infracción al Reglamento General de Tránsito. Los operativos que hemos ejecutado, los operativos RETEN 4, Destello 1, Impacto 4, hemos hecho 8 operativos de alcoholemia, operativos de rojo 8, a los talleres clandestinos 1 y bloqueo y saturación 1. En total se han realizado 27 operativos. Si lo vemos durante el mes, prácticamente se ha realizado un operativo al mes. Estos son los detenidos, que se los voy a pasar muy rápidamente, que se han logrado la captura. Son personas que son intervenidas en las comisarías y obviamente se les toma la fotografía de rigor. Aquí está el patrullaje integrado de lo que les hablaba. El patrullaje integrado, la comisaría cuenta con dos efectivos propios de la comisaría. Como les decía al inicio, estamos con el personal bastante ajustado, se podría decir. Sin embargo, dos efectivos salen a patrullaje integrado con la comisaría, perdón, con la... En apoyo al serenazgo. Este patrullaje integrado va en un vehículo de serenazgo, va un efectivo de serenazgo y un efectivo de la policía. Nosotros de nuestro servicio propio apoyamos con dos efectivos, pero en servicio individualizado son 13 suboficiales que apoyan también en el patrullaje integrado. En total tenemos por día, tenemos 15 efectivos de patrullaje integrado. El serenazgo también realiza con 286 efectivos. Participación ciudadana. La comisaría de Miraflores en el año 2014 contaba con cinco juntas vecinales. Hasta el día de hoy hemos aumentado nuestras juntas vecinales, tenemos ocho juntas vecinales y bueno, estamos también en capaz... en este... traer para, ¿no? Que las personas se sigan aunando a esta causa y también poder incrementar nuestro personal en las juntas vecinales. Tenemos también la red de cooperantes de la comisaría de Miraflores, taxistas cívicos y cambistas, ¿no? Que también ellos se los capacita, conversamos con ellos en forma permanente para que de una u otra forma también contribuyan con el tema de la seguridad ciudadana. Siempre yo en las... algunas exposiciones que he tenido, yo les digo, ¿no? Les hago saber que el trabajador, el que está en la vía pública, el mismo vecino, es un agente más de inteligencia y que también nos podría ayudar con el tema de la seguridad ciudadana. Se han realizado actividades, con el Club de Menores una actividad, se han dado charlas a instituciones educativas en cuatro oportunidades, charlas con policía escolar en cinco ocasiones, con la junta vecinales nos hemos reunido seis meses, seis meses durante el mes de agosto, patrullaje con la junta vecinales y se han hecho en cuatro ocasiones, ¿no? Los tópicos de las actividades, dentro de nuestras actividades, de lo que hablamos con los escolares, con las ciudadanías, sobre el patrullaje pernicioso, el consumo de drogas, el tema de violencia familiar, violación sexual y de derechos y deberes de los menores. También se ha realizado una campaña, una consulta ciudadana del plan local, se han entregado cartillas a las diferentes entidades públicas y privadas de la jurisdicción de la comisaría, estas cartillas son cartillas de seguridad, para que de una u otra forma la ciudadanía esté atenta entre cualquier ilícito del que pueda ser víctima. Marchas de sensibilización también, en coordinación con la sugerencia de participación ciudadana, se realizó la marcha de sensibilización por la seguridad ciudadana, contando con la participación de las juntas vecinales de Miraflores. Como indicó nuestro señor alcalde, el 27 de agosto, el jueves, se hizo la inauguración de una exposición en el patio de la comisaría, denominada el Gran Teatro de Paucartambo. Aquí hemos puesto unas vistas fotográficas de esta fiesta que se realiza todos los meses de julio en la ciudad del Cusco, bastante tradición y bastante también mucha cultura. Nosotros vamos a estar en esta exposición hasta el 11 de septiembre, hasta el viernes 11. El horario de atención es de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Contamos con un guía que nos explica detalladamente qué es lo que se desarrolla esta gran fiesta en honor a la Virgen del Carmen y aprovechar también para invitar a los ciudadanos, no solo del distrito, sino de la comunidad general en todo Lima, para que vengan a la comisaría de Miraflores y vean estas hermosas obras de arte. Finalmente, estos son los teléfonos de mi persona, el 993540169, el mayor agurto que es el comisario de San Antonio, el 997902594. Tenemos como al mayor Max Herrera, que es el jefe de la Divina de Miraflores, su número de celular RPC es el 980816003. Para cualquier situación en la que de repente un ciudadano necesite un apoyo o el apoyo de la Fuerza Pública o de la Policía Nacional, nosotros estamos ya a atenderlos en estos números telefónicos. Muy bien, aquí finalmente hacerles saber a la comunidad de que nosotros como Policía Nacional nos reunimos los días jueves, los integrantes con los integrantes de los jefes de área de seguridad ciudadana para de una u otra forma saber en qué estamos fallando, en qué hemos fallado, lo hacemos en forma semanal y tratando de corregir nuestros errores. Quizás no comemos las expectativas que todavía ansía la ciudadanía, pero créanos que nosotros doblegamos esfuerzos y tratamos de hacer las cosas de la mejor manera. Espero que hayan atendido esta exposición y si tienen alguna pregunta o algo que, alguna situación que quieran saber, por favor, los invito a que la realicen. Muchas gracias. Muy agradecido, comandante, por su exposición. Creo que es muy valiosa. Nos va a dar pie para algunos comentarios de los integrantes del comité y también para los invitados porque la idea es que los invitados se puedan integrar a poder hacer alguna pregunta de ser el caso. Yo quisiera referirme a tres puntos. El primero, cuando hablamos de una población de 85 mil personas en Miraflores, hay que ser muy cuidadosos porque ese es el dato de hace ocho años atrás. El último censo que hemos tenido en el Perú, que fue un censo, además, muy cuestionado, que no fue muy claro, data del año 2007. Hoy estamos pasando los 100 mil habitantes de todas maneras y eso es un tema que tenemos nosotros que poder verificar porque de ahí van a partir una serie de datos para poder mejor trabajar. O sea, si no tenemos estadísticas para esas cosas, también podemos comenzar a flaquear. Un tema que es muy importante, en este comité ha habido hasta la semana pasada un representante de las juntas vecinales que se ha retirado por razones de trabajo y él se había comprometido a estar con nosotros hasta la semana pasada. entonces sería bueno que usted pueda también ya definir quién va a representar a las juntas vecinales en el comité, lo cual sería de suma importancia. Por un tema operativo, un tema de poderse integrar de mejor manera acá. Y dicho esto, que son algunas cosas que quería de todas maneras comentar antes que se me pase la oportunidad de decirlo, abro a una ronda de preguntas de ser el caso, comenzando por los miembros de la mesa y si no, también a los vecinos que nos están acompañando. No sé si hay alguna pregunta. El señor Teniente Alcalde ha levantado la mano, le damos el uso de la palabra. Muchas gracias, señor Alcalde. Felicitar al comandante Maguiño, agradecerle por su presentación excelente y algunas precisiones. La primera refería al patrullaje integrado. Usted dice que son dos efectivos los que hacen patrullaje integrado más 13 individualizados. ¿Eso es por turno o al día? Al día. Es bastante poco, ¿no? En todo caso, mi inquietud y le comentaba al señor Alcalde, yo entiendo el patrullaje integrado no como el número de policías que trabajan en las unidades del serenazgo, sino como un esfuerzo de la policía y el municipio por integrar sus recursos humanos y logísticos para ponerlos al servicio de un plan de patrullaje integrado. Entonces, me gustaría saber si ustedes lo entienden así porque, digamos, salvo una lámina donde en efecto no es muy claro, además, se presentan las unidades de la policía con las unidades del serenazgo, pareciera que el patrullaje integrado lo estamos entendiendo de la manera, digamos, menos ambiciosa, ¿no? Que está bien que sea ese patrullaje integrado de ver cuántos policías se pueden subir a las unidades del serenazgo, mientras más, mejor, pero más importante que eso creo es cómo hacemos para sumar los recursos de ambas instituciones, ¿no? Para utilizarlo de manera más racional. Ese era un primer comentario que quería hacer y al respecto, si nos puede confirmar, usted dice que hay 10 patrulleros inteligentes del escuadrón de emergencia que patrullan acá. Porque anteriormente le hemos preguntado a Felipe, ¿no es cierto? ¿Cuántas son las unidades del escuadrón de emergencia? Perdón, no Felipe, sino Ferruzzo. ¿Cuántas son las unidades del escuadrón de emergencia que están asignadas? Y no hay una asignación, digamos, permanente de unidades. Entonces, me alegra saber, quería saber si eso se ha arreglado ya, o por qué es que usted estima que son 10 y si en efecto hay 10 unidades, 10 patrulleros inteligentes que están a disposición de Miraflores las 24 horas del día y que se integran al esfuerzo de patrullaje en el distrito. Y la segunda intervención breve tiene que ver con las juntas vecinales. ¿Cuál es la estrategia de la comisaría para organizar a los vecinos? Porque me parece que son, digamos, no se trata de tener el número por el número, pero 8 juntas me parece poco. Y ahí la pregunta es si la organización de los vecinos es un esfuerzo que se está haciendo de manera conjunta con la gerencia y participación vecinal de la municipalidad para no, nuevamente, no duplicar innecesariamente esfuerzos. Gracias. Gracias. Semanalmente, tanto Escuadrón de Emergencia como Alcones nos envía una relación del personal con que va a patrullar durante la semana. Se prevé, o sea, se tiene que son 10 patrulleros inteligentes que en forma diaria realizan el patrullaje. Creo que la respuesta la tendría que dar en todo caso. Ellos se controlan en forma diaria en la comisaría. Sin embargo, durante el día se realizan mega operativos en la ciudad y a veces los recursos pues hay que disminuirlos. Creo que la mejor respuesta a ello la tiene el jefe del Escuadrón de Emergencia tanto tanto así como el jefe de los halcones. Si bien es cierto hay una cantidad determinada para el distrito pero a veces por temas de mega operativos en diferentes distritos a veces disminuye la capacidad. Tal es así que también en mi comisaría. Mi comisaría tiene 9 patrulleros pero en la noche a veces patrullan hasta 6 porque tienen que ir a reforzar diferentes mega operativos. Esa es con relación a la primera pregunta que usted me hizo. Con relación a las juntas vecinales estamos debidamente organizados. Tenemos una junta muy compacta se podría decir vecinos que sí tienen la voluntad de trabajar. Nosotros realizamos coordinaciones de patrullaje con las juntas vecinales y cada vecino también propone ¿no? Sabe que esta semana queremos que se realice en mi zona de patrullaje en la zona donde yo vivo y generalmente lo hacemos entre el jueves o viernes en horas de la noche. Salimos con los vecinos hacemos el patrullaje a pie y en ocasiones también nos acompaña en los vehículos patrulleros unas dos o tres horas. Con relación a las juntas vecinales de la municipalidad sería una buena una buena estrategia que haya solo una ¿no? Que nos unamos que nos fusionemos ¿no? Sería una buena estrategia porque contaríamos con más más integrantes. Yo creo que sería eso lo mejor. Voy a coordinarlo yo con el gerente de seguridad ciudadana a ver qué alternativas de solución podríamos tomar con relación a ello. Muy bien. Me pareció que el comandante Ferruso había levantado la mano también. Quería hacer alguna aclaración ¿verdad? Adelante señor comandante. Sí, ante todo buenos días a todos los presentes. Solamente para ratificar lo que ha señalado el comisario se han hecho las coordinaciones se ha hecho el esfuerzo y efectivamente se están cubriendo por turno con 10 unidades móviles por turno. Es más como lo coordinamos con el señor coronel Augusto Vega estas 10 unidades van a ser apoyadas por 10 equipos de radio de Serenazgo de San y de Miraflores los cuales van a permitir que nuestras unidades estén en la zona de responsabilidad interconectadas con la central de monitoreo escuchando las comunicaciones para cualquier conversación y respuesta inmediata. Eso es un esfuerzo que está haciendo el señor alcalde como siempre decimos la predisposición de la policía es apoyar la seguridad y todo esfuerzo conjunto que como en este caso está haciendo creo que suma y es de importancia para el distrito. Eso señor. Muy bien, muchas gracias. Solo para un poco podernos situar y para poder hacer que el señor Rodrigo Serrano que nos visita esté claramente digamos identificado con los actores que hay acá tenemos a nuestro gerente de seguridad ciudadana que además es el gerente de seguridad ciudadana que comanda el Serenazgo para los extranjeros a veces es complicado entender qué cosa es el Serenazgo que es una fuerza civil que nace de la municipalidad y todos los siguientes miembros hasta donde está el señor de chaleco rojo son miembros de la policía nacional del Perú que voy a después a presentarlos rápidamente el señor de chaleco rojo es el jefe de la compañía de bomberos número 28 de aquí en Miraflores comenzando rápidamente tenemos a los dos responsables de la división de investigación criminal que son quienes investigan las ocurrencias los hechos los crímenes en el distrito tenemos al responsable de la policía de turismo que está escrito también a este comité tenemos al responsable de lo que es el tránsito en toda la ciudad y especialmente aquí en Miraflores tenemos al responsable de las unidades del escuadrón de emergencia de Sur 1 tenemos al comandante responsable de los halcones que son una fuerza de motos que patrullan la ciudad tenemos al comisario de la comisaría de San Antonio son dos comisarías las que tenemos ha expuesto el señor comisario de la comisaría central y también está el comisario de la comisaría de San Antonio que es otra de las comisarías de la jurisdicción y tenemos a la capitán que es responsable de la comisaría de mujeres de Lima pero con incidencia sobre Miraflores que también está adscrita al comité un poco para situarnos con quienes son los oficiales que están todos los días viernes participando de este comité distrital de seguridad ciudadana y de este lado tenemos a la gobernadora a un responsable de la junta de vecinos al señor fiscal asignado para lo que son los temas de Miraflores para este comité funcionarios de la municipalidad y finalmente tenemos al responsable del hospital de emergencias Casimiro y el miembro de la UGEL que es la unidad de gestión educativa de Lima número 7 aquí que corresponde a Miraflores esos son los miembros y obviamente aquí también algunos que ya conocemos como el señor teniente alcalde el señor gerente municipal nuestra secretaria de consejo todos los viernes nos reunimos y rendimos cuentas y vamos tomando decisiones respecto del tema de seguridad ciudadana que es un tema que nos interesa muchísimo yo me he tomado el tiempo para explicar esto porque quiero que usted conozca cuál es la experiencia de Miraflores que es una experiencia muy trabajada una experiencia de varios años y que se ha venido institucionalizando aquí no hay cosas que se están improvisando sino más bien consolidando con el trabajo y eso siempre es muy positivo me gustaría si al final no es un tema que tiene que darse necesariamente pero si usted al final quiere dirigirnos a algunas palabras un momento muy breve vamos a estar muy gustosos también ¿no? muy bien señor comisario no sé si hay alguna otra pregunta alguien quiere hacer alguna pregunta al comisario si no hay más preguntas entonces puede usted regresar a su perdón me parece que alguien levantó la mano sí hay un vecino que quiere hacerle una pregunta ¿le pueden alcanzar el micro al vecino por favor? hay unos micros dispuestos para podernos escuchar todos yo sé que el salón no es muy grande pero eso nos facilita el poder estar comunicados sí señor alcalde buenos días este señor comisario muy buenos días también buenos días todos los presentes a mis compañeros el que les habla es representante de los cambistas soy presidente de la asociación de cambio de moneda extranjera acá de Mía Flores y es para mí es muy grato el día de hoy estar acá presente recibí una invitación del comisario y por eso le hice extensiva a mis compañeros y a quienes hemos llegado y hemos escuchado atentamente esta exposición yo lo que quiero es felicitarlos siempre señor alcalde usted sabe cuando lo vemos pasar por Mía Flores por las avenidas principales usted nos ve trabajar laborar y siempre ha nacido dentro de mi grupo en mi junta directiva dentro del grupo de Cambista ha nacido ese deseo siempre de contribuir ¿no? en cuanto a la seguridad ciudadana es por eso que siempre estamos en coordinación con el área de comercio en vía pública estamos en coordinación con el área de seguridad ciudadana el comisario acá siempre hay un representante de la comisaría la señorita de Guavil el señor oficial de la cruz siempre tiene la gentileza de acercarse y preguntarnos cómo está la situación aparte del cambio ¿no? y bueno siempre como siempre le hemos hecho presente nosotros tenemos un horario de prácticamente de 10 horas en la vía pública y siempre estamos ahí informando al serenago vía whatsapp ¿no? qué ocurrencias están sucediendo qué acciones sospechosas hay y tengo un tema también pendiente ¿no? que quisiera tratar con el área de seguridad porque un día sábado no estuvo funcionando la alerta media flores vía whatsapp entonces quisiera que en coordinación con el área de seguridad ciudadana y la comisaría puedan hacer una reunión más adelante en conjunto con todos los cambistas y en el cual por favor quisiéramos que usted también participe para darle unas palabras a los compañeros ¿no? y bueno agradecerle y ya desde ya este involucrarme más en este tema de seguridad ciudadana que se realiza todos los viernes ¿no? solamente eso y muchas gracias bien muy agradecido más que una pregunta era una reafirmación de lo que de la buena voluntad y del trabajo que vienen haciendo los vecinos organizados desde la calle en este caso un representante de los cambistas el día sábado tuvimos un problema que se cayó la red sin perjuicio de eso quiero presentarle al señor César Castillo que está acá él es responsable de todo lo que son temas de comunicación temas técnicos me gustaría que después puedan conversar porque una de las cosas que nosotros medimos gracias César una de las cosas que nosotros medimos es que nuestros elementos de conectividad estén funcionando y siempre queremos ver si algo se cae o algo no funciona ¿por qué? porque no no queremos esperar que suceda una ocurrencia negativa para darnos cuenta que no funcionó entonces si nosotros hemos establecido una serie de mecanismos de comunicación para alertar situaciones como por ejemplo el uso del Whatsapp con la central de alerta Miraflores hay que ver cómo afiatamos esto o qué puede haber pasado ya le voy adelantando yo que el día sábado se había caído debe haber sido el día de coincidencia pero sin perjuicio a eso por favor después de la reunión conversan con César me parece que había una mano levantada por acá ¿no? me pareció hay un vecino que está levantando la mano por aquí le damos el uso la palabra sí buenos días señor alcalde buenos días señores representantes del CODISEC mi nombre es Faustino Cuellaromán soy el coordinador del distrito de San Miguel prácticamente mi función se terminó ya hace poquito pero soy ahora el asesor de la junta vecinal según el manual de la junta vecinal es promovida por la PNP felicito la integración de acá de Miraflores y lo que yo solamente quería traer es nosotros en San Miguel estamos integrados a la junta vecinal de la PNP y de la municipalidad es así de que nosotros el día sábado 23 de agosto hemos juramentado en acto público 100 juntas vecinales integradas PNP y la municipalidad entonces el señor alcalde Eduardo Bles nos está apoyando al 100% con la parte logística en cuanto a las dos comisarías que tenemos tanto en San Miguel la comisaria de San Miguel y la comisaria de Maranga es así como el 28 hemos sido premiados la comisaria de San Miguel como el primer en el primer puesto por el servicio magnífico que está dando a la a la comunidad y nosotros todos los coordinadores nos reunimos inclusive una vez a la semana tenemos ya un plan de trabajo en la cual nosotros los viernes o los sábados hacemos una una ronda mixta enterada en la junta de vecinales la policía serenago y también con la con la gobernadora estamos avanzando poco a poco y bueno gracias por la invitación a nuestra amiga que le he dicho que me invitaran y muchas gracias y me parece una integración entre distritos y para nosotros mejorar casualmente en la reunión que vamos a tener la próxima semana yo lo voy a hacer presente que yo estoy acá en el distrito de Miraflores y va a llevar y me estoy llevando buenas impresiones señor alcalde y le felicito porque veo que está acá enterada toda la sociedad civil organizada junta con la policía con el como se llama con los bomberos y todos y muchas gracias señor alcalde las gracias a usted por su participación y también me comentan que hay vecinos de Surco San Miguel el señor que lo representa Comas y Chorrillos la bienvenida a los vecinos de esos otros distritos que han venido a participar también bien no sé si hay nuestra vecina Miraflorina por favor le damos el uso bueno es un pedido para el señor comisario y también para la municipalidad para serenado quisiera que haya mayor operatividad en la zona de Santa Cruz que se supervise los camiones o camionetas que utilizan para botar desmonte dentro de esos vehículos se utilizan para otros fines entre comillas la droga la venta de droga y permanentemente permanecen en la ruta de la zona 1A y 1B de Santa Cruz y ahí nomás todo el tiempo duermen en la calle utilizan en la calle para todo entonces es un peligro constante porque duermen fuman y venden la droga entonces pediría por favor que haya mayor operatividad en esa zona es un pedido chiquito ¿cuál es la zona? perdón la zona 1A y 1B de la zona de Santa Cruz vamos a ponerle mayor énfasis y yo le pediría que podamos coordinar con el comandante para poder hacer un trabajo gracias gracias ha pedido el uso de la palabra otra vecina mira Florina buenos días este este pedido o pregunta es para el señor comisario cuando usted está dando razones de las unidades que tenemos me parece que tener una moto es muy poco usted está haciendo algo para incrementar porque yo sé que para operativos la moto es más fácil no que operar en un patrullero sí gracias por su pregunta efectivamente se han realizado se ha hecho el requerimiento de motocicletas pero sin embargo déjale hacerle presente de que contamos también con personal de los halcones ellos también en motocicleta realizan un patrullaje muy oportuno aquí en la jurisdicción ellos cuentan con seis motocicletas por turno y también están pues patrullando en el distrito que sí se ha hecho requerimiento y estamos a la espera también que la superioridad pues nos nos dé el apoyo correspondiente ojalá sí como complemento no más la semana pasada estuvimos viendo algunas cosas que pueden ser necesidades o algunas situaciones que deben de mejorarse algunas carencias que pueden haber y el señor secretario técnico va a elevar un documento más adelante para que el ministerio del interior conozca la realidad de este comité distrital de seguridad ciudadana eso podrá ayudar de pronto a tener una mejor disposición de recursos para la policía nacional quiero que el comandante Felipe pueda levantar la mano para que lo conozcan él es el responsable de los halcones y los halcones es una fuerza de patrullaje motorizada que está rondando por el distrito se ve hay una presencia importante que yo quiero agradecer porque están dando vueltas y muchas veces son patrullajes conjuntamente con el serenazgo con las motos del serenazgo eso al igual que las 10 nuevas unidades o las 10 unidades que se están asignando para el distrito y es un esfuerzo del comandante Ferruzo comandante levante la mano para que lo puedan reconocer también ese esfuerzo es un esfuerzo que se está dando en el distrito no es fácil porque en Lima hay muchos distritos que tienen muchas carencias y entonces ellos también necesitan tener atención pero se está atendiendo aquí a Miraflores me está pidiendo el uso de la palabra el comandante Felipe señor alcalde buenos días señor alcalde alcalde buenos días integrante del COIC vecinos todos señor alcalde solamente para hacer unas precisiones en principio reincorporándome al comando de mi unidad estuve de permiso unos días por cuestiones netamente personales yo le comenté antes de retirarme que mi unidad ha sido incrementada con un número sustancial de efectivos y el gobierno se ha entregado 500 motos adicionales hace poco pero como todo proceso los efectivos que se incrementaron en una buena cantidad no todos son pilotos estamos en un proceso de casi un mes y medio en convertirlos en pilotos a la fecha ya le puedo dar razón de que tengo casi de los mil un 90% ya de pilotos a partir del día de hoy empiezo ya a asignar como le comenté estamos en un proceso de desconcentración para el lado del norte para el lado del sur vamos a instalar ya las nuevas bases pero como me comprometí con usted antes de salir de permiso estoy incrementando a 20 efectivos por turno para Miraflores muy aparte de los 4 efectivos que tenemos 2 puestos fijos acá que son 4 motos eso es de las horas de las 7 a las 19 horas 18 horas 19 horas que es el relevo pero en horas de la tarde ya en coordinación con seguridad ciudadana con Serenazgo los 3 sectores 1, 2 y 3 tenemos coordinación con los comandantes y tenemos patriaje integrado de 5 motos con Serenazgo entonces ahí como en otros distritos estamos hasta las 23 horas de lunes a jueves y viernes y sábado nosotros no vamos hasta las 2 de la mañana entonces ahí vamos a afinar un poquito con Serenazgo para que también se empaten a nuestro horario porque a veces cuando hay cuestión del relevo que es natural no es el mismo horario que nosotros tenemos entonces ahí un poco es fácil pero eso lo vamos a afinar entonces el compromiso mío a partir del día de hoy es incrementar sustancialmente las motos en Serenazgo acá en Miraflores y para contribuir más a lo que dice la señora efectivamente el sector interior apuesta por el patrullaje en motos en el escuadrón de halcones porque tenemos mayor accesibilidad tenemos más prontitud para la respuesta con respecto a un patrullero por el tráfico que existe y las horas puntas entonces estamos tratando de que este proyecto se expanda a los conos y ese es el esfuerzo pero no podemos descuidar el inicio porque comenzamos con Miraflores comenzamos con San Isidro San Borja y La Molina entonces el compromiso nuestro también es reafirmar y de repente incrementar en coordinación con Seguridad Ciudad gracias muy agradecido por temas de tiempo y siempre hemos respetado los espacios uno de los temas exitosos de esta reunión es que sabemos a qué hora comenzamos y a qué hora terminamos todos los miembros de estas mesas igual que los vecinos tienen cosas que hacer entonces voy a ser muy preciso con el tiempo voy a dar una intervención más a los vecinos y de ahí hay informes tanto de la Divincri como de la Comisaría de San Antonio y hay un informe también del señor gerente municipal que son importantes para poder darle digamos la fluidez a la reunión teníamos una intervención de un vecino muchas gracias señor alcalde muy buenos días mi nombre es Enrique Kerrigan yo soy miembro del Codicec del Distrito de Santiago del Surco agradezco la invitación de la señora Carmela y quiero transmitirles una felicitación a todos los miembros del Codicec por esta presentación también del señor comisario de Miraflores es la única forma en la cual se puede contrarrestar la inseguridad ciudadana el trabajo en equipo igual que en el distrito del Surco veo que acá en Miraflores se han roto esos paradigmas antiguos de trabajar independientemente por un lado la policía por otro lado la municipalidad con Serenago por otro lado por los vecinos esta integración que veo acá en el distrito de Miraflores y la presentación que ha hecho el comisario son los resultados y la única forma de trabajar es uniendo esfuerzos uniendo participación y uniendo ideas en beneficio de la ciudadanía lo felicito al señor alcalde por esta convocatoria semanal y este trabajo que como él dice de hacerlo más efectivo y más concreto en todas las exposiciones que realiza muchísimas gracias muy agradecido al vecino de la municipalidad de Santiago de Surco vamos entonces a cerrar esta etapa el señor comisario puede regresar a su sitio vamos para ir en orden los dejamos a ustedes después del comisario de San Antonio escuchamos al mayor aburto con su informe semanal y después regresamos a los miembros de la Divinqui señor alcalde del distrito de Miraflores señor teniente alcalde señores integrantes del COISEC amigo que nos visita del Banco Interamericano de Desarrollo de la comuna de Santa Rosa de Quibes vecinos de Miraflores bueno el que habla hizo su exposición el día 30 como víspera de las fiestas policiales en mi calidad de comisario durante la semana del 28 al 3 de septiembre se han realizado cuatro operativos interviniéndose a 50 personas y 45 vehículos con el siguiente resultado y el siguiente detalle violencia y resistencia de la autoridad seguida de agresión a un efectivo policial todos los hemos visto por los medios televisivos Alejandro Espinoza Uribe puesto a disposición de la fiscalía personas reescritoriadas tenemos a Michel Álvarez Navarro por violación solicitado por la segunda sala supranacional con reos en cárcel Walter Santa Cruz Vallejos por omisión a la existencia familiar cuarto juzgado penal de Lima Johan Valdez Ramos por apropiación ilícita solicitado por el primer juzgado penal de Lima por falta contra el patrimonio en la modalidad de tenderos en agravio de la tienda UON Aurora Federico Murriel Lamata y Juliana Benavides Escoto hallazgo de dos armas de fuego calibre 22 marca Italia altura de la cuara 28 y 30 de Benavides con el apoyo de Serenago y el patrullaje integrado es decir fueron encontradas dos armas con características muy parecidas a la altura de basureros quiero hacer hincapié de que los vecinos los mismos vecinos de San Antonio con apoyo de Serenago y la policía dieron cuenta inmediatamente de este arrojo de armas que se encontraban una en la cuara 28 en un interior de una bolsa de polietileno negra y otra directamente a un tacho de basura y lo que hace presumir lo que hace presumir que al parecer delincuentes estarían bululando por la zona con el fin de cometer un delito en agravio de un establecimiento comercial dada la circunstancia de que ha habido un patrullaje coordinado selectivo y reiterativo por la zona habrían optado por arrojar dichas armas no vamos a la espera de repente de una captura posterior la característica es dos armas calibre 22 debidamente abastecidas con cartuchos percutados y otros sin percutar eso es todo señor alcalde de la semana creo que eso es un tema que nos llama a reflexión y en definitiva podríamos llegar a pensar que son armas que han sido utilizadas de repente por raqueteros y después de perpetrar el hecho las han tirado sería importante hacer una coordinación para reforzar la zona ya sea que no se realizó o que se haya dado el hecho pero hay que reforzar la zona porque hay un mal síntoma digamos o sea buena la información de que se ha encontrado estos elementos estas armas pero hay que estar atentos porque no quisiera que nos vayan a golpear en ese lugar ¿de acuerdo? muy bien no sé si hay alguna pregunta en mesa para el comisario si no hay preguntas le damos el uso de la palabra creo que va a hablar el mayor Herrera Herrera ¿verdad? adelante mayor señor alcalde miembro de CODICEC jefes superiores aquí presentes amigos vecinos buenos días una pregunta lo que usted nos va a comentar es reservado o no ya es de conocimiento público también bueno el que les habla es el señor mayor Max Herrera Enciso estoy de jefe de visión de investigación criminal el Miraflores conjuntamente con el mayor César Coloma Jiménez jefe de operaciones queríamos poner en conocimiento señor alcalde que nosotros tenemos dentro del ámbito de la investigación criminal ya cuando la labor preventiva de repente falla o escapa el control nosotros vemos netamente ya los casos investigamos los casos de los hechos delictuosos suscitados en nuestra jurisdicción siendo el caso de que el día 26 de agosto del 2015 se produjo el robo a mano armada robo grabado a mano armada en un casino en Miraflores en la avenida Ricardo Palma entonces producto de ello personal de la división de investigación criminal se dedicó a indagar buscar elementos pruebas indicios de ubicar a estas personas logrando identificar plenamente a todo el grupo a la banda completa entonces hemos logrado una captura el día de ayer en un distrito alejado muy alejado en prácticamente así en Coyique como más al principal a la cabecilla que dirigió esta banda que ingresó al casino Miraflores donde se le encontró dos armas de fuego abastecidas un silenciador y droga y aparte una camioneta RAP4 4x4 nueva las imágenes las podemos ver ahí las tenemos a la vista las especies incautadas la camioneta si se puede apagar la luz para que se vea mejor por favor gracias tenemos las especies incautadas la camioneta el armamento la droga la que sigue por favor este Ener este es el sujeto este es el ahí tenemos el local que fue asaltado estas son las imágenes de las cámaras de seguridad y este la persona que corresponde al nombre lo tenemos acá de Linder Orlando Valdivia Ríos 37 años quien estuvo ya recluido en dos en dos penales por robo agravado tiene diversos delitos y denuncias en su contra que continúa por Ener bueno ese es uno de los integrantes prácticamente cabecilla tenemos a las otras personas ya identificadas también con sus alias esperando también que nuestro personal abocando todo el esfuerzo de búsqueda ya los tenga por recapturar hasta ahorita como le digo señor alcalde venimos trabajando netamente en las investigaciones de los hechos delictuosos suscitados en la jurisdicción después de después de que sea definitivamente la delincuencia busca pues vulnerar el lado de la prevención en un sitio pueden haber muchos policías muchos serenazgos pero donde no existe o vean el momento a la hora precisa van a golpear la oportunidad entonces muy aparte de eso nosotros hemos implementado algo con la municipalidad que parte de la prevención es identificar plenamente a los que a las personas que cuidan establecimientos a los porteros a los que cuidan vehículos con personal de la municipalidad y pasándole antecedentes y requisitorios a todos para tenerlos prácticamente identificados plenamente porque por este lado vienen a darse los famosos dateros los que informan lo que indican horario de salida o por donde transita el personal policial o el serenazo ya lo hemos implementado ya hace más de dos semanas y lo vamos realizando casi todos los días lo que sí yo sugiero señor alcalde que parte del serenazgo en las arterias principales que tengan salidas a los diversos distritos o netamente al paseo de la república vía expresa que exista un patrullaje permanente donde el vehículo esté permanente en las principales salidas porque el delincuente o las personas que van a salir van a buscar la salida inmediata a las vías más rápidas que son vía expresa que tenemos en malecón cineros para salidas a chorridos hacia Magdalena hacia Alcayao y con un patrullero permanente ahí vamos a hacer rápida la acción de nosotros también a la hora que nos comuniquen eso sería todo muy mayor muchas gracias primero que nada felicitar la captura es algo muy importante en lo que nosotros venimos trabajando hay un buen trabajo en ese sentido y yo le pediría que después coordine con tácticos que nos permitan accionar rápidamente dos preguntas con relación al tema de la captura la primera había una sospecha que estaba referida a la cajera y al vigilante externo ¿están involucrados? señor alcalde como ves esos son temas que están en investigación y aún se encuentran recién en la carpeta fiscal y no se puede dar una respuesta todavía no puede pero todo pareciera indicar que esta gente está involucrada por las actitudes que vimos en los videos que hemos podido revisar entonces hay que ponerle el ojo a eso ¿no? sí ya se solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones con la manera de indagar y ver por ese lado si hay prácticamente vinculación entre estas personas claro porque una persona que deja de entrar con facilidad que es el vigilante y una persona que entrega la semana pasada el comandante Mariño nos hizo una exposición detalladísima de cómo estaban los elementos de seguridad desconectados cómo las cajas se abrieron cómo se les dio todas las facilidades al ladrón para actuar hay una sospecha ¿no? pero entiendo que si esto está en reserva no se puede comentar y el otro tema es hemos visto una camioneta negra una RAF4 no sé si esta es la misma camioneta con la que hubieron ¿qué dicen? hay evidencias de cámaras en la calle lo que sucede es que estos delincuentes no utilizan un solo vehículo utilizan diversos vehículos tanto así que la información que manejamos al inicio sobre esta persona que cuenta con tres vehículos un Provo un Nissan Sentra Negro y tanto así que tenía un vehículo que había sido robado también en otra jurisdicción está bien entiendo eso pero creo que no he formulado bien la pregunta tenemos evidencias de nuestras cámaras externas de en qué vehículo huyeron las cámaras han sido entregadas un vehículo blanco es un Provo es un vehículo blanco o sea se ve un vehículo distinto al capturado pero se ve en qué se van así es correcto eso quería saber porque si no hubiésemos tenido esa evidencia algo tendríamos que haber ajustado ahí de nuestras cámaras de acuerdo veo que si hay esa evidencia está siendo utilizada por la Policía Nacional muy bien vamos a lamentablemente a tener que levantar la sesión por razones obvias les he dicho siempre tenemos nosotros hora de inicio y hora de fin ya nos hemos pasado un poquito y antes de finalizar quiero darle el uso de la palabra como había mencionado a nuestro amigo visitante del Banco Interamericano de Desarrollo el señor Rodrigo Serrano que además es un experto en estos temas de seguridad ciudadana es un lujo tenerlo esta mañana con nosotros espero que esta reunión también haya sido de provecho para llevarse un poco más de información de lo que sucede en Lima y de lo que es un trabajo institucionalizado como es Miraflores con las palabras del señor Rodrigo Serrano terminaríamos la sesión y la levantaríamos adelante por favor muchas gracias señor alcalde y buenos días a todos la verdad que el lujo es para mí poder estar aquí y asistir a esta sesión he estado pocos días en el Perú este es mi tercer día y ya hoy me vuelvo y la verdad que esta es una muy linda forma para mí de terminar el viaje porque he estado viendo y escuchando mucho estos días acerca de los problemas de seguridad y los desafíos grandes que tiene el país en este tema y creo que acá ustedes representan parte digamos de la solución que si se aplicara una escala mayor podría dar una respuesta a este desafío tan grande que es la principal preocupación de los peruanos y de los limeños creo que acá ustedes realmente ejemplifican muchas de las buenas prácticas que nosotros hemos visto en el banco a nivel internacional de la región a nivel internacional esta conjugación sabemos que este es un desafío demasiado grande para pedirle que la policía lo resuelva solo sabemos que la policía tiene un papel fundamental pero que es necesario justamente todo este trabajo intersectorial que este comité representa de traer a la educación a la salud a todos los distintos sectores y principalmente a los vecinos que son los que sufren y los que pueden colaborar para resolver el problema de la seguridad hace poco estaba leyendo una revisión de todo lo que era la literatura de investigación criminal en Estados Unidos y de qué es lo que ellos habían encontrado que había funcionado mejor en cuanto a ayudar a resolver crímenes y la principal conclusión era precisamente que es la confianza que tiene la comunidad en su policía el factor más importante que explicaba los casos de éxito de investigación criminal no es a veces vemos en la televisión de estos laboratorios forénsicos súper avanzados que son muy interesantes tal vez para ver en la televisión de los delitos son tal vez de resolución más simple y si tenemos una comunidad y una población que confía en nuestra policía que colabora en todo lo que es el proceso de investigación y en el proceso de prevención y de hacer nuestras comunidades más seguras tenemos gran parte del trabajo hecho y creo que este tipo de ámbitos justamente una de las cosas a las que ayudan es a generar esa confianza en la población de que tiene un gobierno distrital que tiene una policía nacional que está preocupada por su seguridad que quiere hacer todo lo posible que pone en riesgo sus vidas para tener una comunidad más segura y también creo que aquí representa el otro gran desafío que tienen que es este de cómo integrar al serenazgo con la policía nacional y son también un buen ejemplo de cómo empezar a hacerlo en la práctica entonces la verdad que los felicito señor alcalde y a todos los que participan aquí y bueno para nosotros es un honor poder aportar en lo que podamos a este tipo de procesos así que muchas gracias ¡Gracias!